Se crea la UNIA en las instalaciones... La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, el 17 de diciembre del año 2014, realizó la licitación pública de mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado por un monto de más de 4 millones y medio de soles. El consorcio dorado fue ganador de la Buena Pro y presentó una carta fianza otorgada por el Banco Continental por 463.000 soles, la cual fue entregada en custodia a la tesorera. La jefa de asesoría legal de la UNIA, ante la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, solicitó la verificación del vencimiento de la carta fianza, pero no hubo respuesta y solicitó de manera verbal reiterativamente dicho documento. La tesorera le dijo que no tenía la carta fianza, pero luego de la intervención física la encontraron en su caja fuerte, la cual estaba vencida, por lo que la Universidad Intercultural se vio perjudicada por más de 463.000 soles, resultando beneficiado el consorcio El Dorado, representado por Jean Gerald Panduro Tello. La obra presentaba observaciones, de las cuales no fue subsanada por el consorcio, lo que conllevó a la resolución del contrato e inicio de un arbitraje solicitado por el consorcio. El Ministerio Público solicitó que se imponga a Lucy Marit Portocarrero Tafur y Jean Gerald Panduro Tellos seis años de pena privativa de la libertad efectiva y 365 días multa por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y en forma alternativa por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra Lucy Portocarrero Tafur cuatro años de pena privativa de la libertad con carácter efectiva más 180 días multa y la inhabilitación. El adelanto de fallo de este requerimiento fiscal se conocerá este martes 8 de febrero en horas de la tarde.